El teatro no se hace para contar las cosas, sino para cambiarlas. Proyecto Ibsen Guatemala La frase anterior acuñada por Vittorio Gassman comunica parte de la experiencia de trabajar con jóvenes de diferentes áreas geográficas y socioeconómicas de Guatemala, en el marco del proyecto El Teatro de Ibsen y la Consolidación de los Derechos Humanos. Este proyecto, realizado también en Costa Rica, apoyado por el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, la Embajada Real de Noruega y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, permite llegar a la juventud menos favorecida y dotarla de herramientas que les potencien su crecimiento humano a través de la expresión artística. Mediante la exploración de las memorias, vivencias, inquietudes y talentos de jóvenes con realidades tan distintas como su ser individual obliga y tan comunes como las condiciones que el país genera, el proyecto Ibsen resulta ser una fuente de aprendizaje en doble vía, tanto desde los promotores hacia quienes participan de los talleres como desde los jóvenes hacia sus talleristas. El abanico de aprendizaje derivado del proyecto Ibsen muestra sin esfuerzo cómo las habilidades sociales de algunos participantes invisibles al inicio se tornan notorias y en ascenso para la etapa casi final del mismo. En el escenario, aquellos que caminaban casi sin tocar el suelo, por timidez, se creen y visibilizan tan fuerte como su crecimiento les permite y más. Algunas vidas fueron tocadas y el impacto positivo es visible. Basta con ver cómo brillan los ojos de los promotores contando su historia. Basta con leer la historia detrás de cada representación teatral. En Guatemala, el equipo del proyecto Ibsen toma aspectos tanto de la Escuela de Augusto Boal como del Teatro de Henrik Ibsen, adaptado todo a las características particulares de nuestro contexto social. Esto ha propiciado el interés y la colaboración de diferentes instancias que se identifican e interesan al conocer sobre los objetivos y la ejecución del proyecto. Estos y el proceso vivido para alcanzarlos quedarán plasmados en la Guía de Sistematización de la Experiencia, la cual pretende ser un instrumento que permita replicarla en otras comunidades del país y fuera de las fronteras. Proyecto Ibsen Guatemala El proyecto Ibsen es un proyecto de educación en derechos humanos a través de medios artísticos, por ejemplo, el teatro, la poesía, el mimo y su población objetivo son los niños y jóvenes. Estamos muy agradados, lo vemos con mucho beneplácito porque es una de las prioridades en el marco del mandato del Procurador el educar y promover lo que son derechos humanos de todas las poblaciones. Aquí estamos hablando desde niñez y juventud hasta discapacitados, pueblos indígenas, adulto mayor, mujeres. Entonces, eso es el pilar del mandato del Procurador, educar. Y también dentro de su agenda institucional, una de las prioridades es el trabajo con niños y jóvenes. Entonces, estamos como respondiendo a dos grandes prioridades dentro del marco de la política de derechos humanos en el país. ¡Suscríbete al canal! Yo inicio como experto en educación popular y el trabajo es revisar y apoyar a los compañeros que trabajarán en las distintas áreas aquí en Guatemala. Sin embargo, yo ejerzo el papel de promotor cultural en el área de Calapas, donde no se tenía educador. Ahí se trabaja con varias comunidades, alrededor de 12 comunidades, las cuales reciben un taller de dos horas en la mañana y dos horas por la tarde durante seis meses. Este taller se viene interrumpido por las cuestiones de agua y problemas de índole natural, como es el desbordamiento de ríos, algunos cerros que se caen y se bloquea el ingreso a las áreas. Sin embargo, se logra trabajar con los riscos, los isotes, el área de lo que es Asijalapa y el área de San Luis Quilotepec, con lo cual se logra establecer grupos, los cuales representan a sus comunidades. De acuerdo a lo que hemos vivido con ellos en las comunidades, vienen de familias desintegradas, de familias que tienen problemas con alcoholismo, violencia intrafamiliar, niños de muy escasos recursos, niños que jóvenes, madres, adolescentes e incluso padres adolescentes, porque ya hay jóvenes que están en un proceso de ser padres y apenas cuentan con 16 o 17 años. Entonces, lo que pretendemos con esto es que ellos se integren a un mundo distinto en el proceso de los talleres, que aprendan a convivir entre ellos, a expresarse, a decir qué es lo que sienten, a decir qué es lo que están viviendo, a decir qué es lo que está pasando en sus casas, qué es lo que está pasando en su hogar, en su comunidad y que de alguna manera logren valorar eso y con las herramientas que les damos a través de su propia creación puedan poner en escena una obra que no va a ser una obra de teatro magnífica si lo vemos desde el punto de vista técnico o teatral o artístico, pero va a ser una obra que van a ser de ellos mismos, una obra que va a poner en escena lo que siente un niño de 7, 8 o 9 años o un joven de 15, 16 años sobre la discusión del tema de género, sobre la igualdad, sobre la violencia en su país. Anécdotas, por ejemplo, con el grupo que trabajé como promotor cultural, el grupo de la Universidad de San Carlos, en primer lugar cabe aclarar que había gente desde 14 años hasta gente de 60 y entonces queda ahí para la reflexión, para nosotros, el hecho de que esta gente se manifestaba con sus dudas, con sus frustraciones, con sus satisfacciones, era algo sumamente importante. Dentro de las dinámicas grupales, dentro de las dinámicas de catarsis que tuvimos dentro de la universidad, dentro del grupo de la universidad que lo manejamos con Edgar Arreola, se me vienen a la mente varios, varios momentos sumamente intensos, donde la gente después de nuestros ejercicios teatrales, pues manifestó cosas sumamente fuertes dentro de la personalidad de cada uno, que no viene al caso mencionarlos acá, pero era una forma, como alguna vez Boal decía, el teatro debe ser catarsis y en este caso la catarsis funcionó, la gente platicó, habló de sus frustraciones, habló de sus necesidades de conquista, habló de sus necesidades de ser oído. El proyecto Ibsen se llama Ibsen por el dramaturgo noruego, muy pocas personas de las que incluso son parte del proyecto sabían quién era y muchas veces me preguntaban qué significan las siglas Ibsen, pero no, Ibsen es el apellido de un dramaturgo que fue pionero en su tiempo, él escribió una de las obras que se considera ahorita como ícono del feminismo, que es Casa de Muñecas, entonces a partir del trabajo con estas obras empezó a descubrir el potencial que tenían para el tema de derechos humanos, porque abarcan muchos de los derechos, por ejemplo El enemigo del pueblo también es una obra que se puede usar para abrir las puertas al trabajo con derechos humanos en la juventud, explotando el arte. En realidad lo que se propició fue que ellos desarrollaran sus propias creaciones, sus creaciones nacidas de la problemática que ellos tenían, digamos que cada obra refleja los principales problemas que ellos viven en sus comunidades. Lo interesante de esto es que son los jóvenes los que plantean sus necesidades, plantean sus propios problemas viviendo dentro de su comunidad, eso creo que fue uno de los grandes logros que jóvenes muy tímidos logran hablar y expresarse al final con los trabajos establecidos de alrededor de 20 minutos por trabajo, fueron 22 trabajos los que se presentaron, de los cuales escogen 4 para venir a participar al Festival Nacional aquí en Guatemala. El producto va a ser la obra de teatro, la semilla va a ser plantar las herramientas y los conocimientos sobre derechos humanos para que ellos los pongan en marcha. El fruto lo veremos a mediano o largo plazo, pero la semilla ya está puesta, así que eso será el Proyecto Ibsen. Profundamente satisfecho de que tanto en las áreas urbanas como en las áreas muy rurales, este proyecto le fue a poner alas a la imaginación, a la creatividad de la gente. Le dio voz a los que pensaron que no la tenían. Es una cosa maravillosa.